Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Las de 2021 están siendo, sin duda, las navidades más duras de Isabel Pantoja. Son las primeras que pasa sin su madre y, además, parece que el conflicto con su pequeño del alma, Kiko Rivera, no termina de resolverse. Por si fuera poco, este miércoles veía a la luz un testimonio que podría amargarle aún más las fiestas a la tonadillera más famosa de España. Una persona cercana al entorno de los trabajadores de Cantora se ha puesto en contacto con Sálvame y ha tirado de la manta. Nuestra confidente ha descrito a una Isabel Pantoja que se pasa las noches en vela y que no trata muy bien a sus empleados, ella dormía por la mañana y se pasaba toda la noche viendo vídeos, bebiendo y fumando, aseguraba nuestra garganta profunda. La trabajadora no podía acostarse, por si a la señora se le antojaba una tila a las 5 de la mañana. Punto. Cuando le daban de cenar a la abuela los purés, Agustín e Isabel se peleaban por rebañar los platos, declaraba la confidente en Sálvame. A nuestra informadora, lo que ha contado le ha llegado a través de una trabajadora de Cantora que fue despedida por Agustín Pantoja tras un oscuro incidente, él vio que ella le quería hacer una foto a su madre, Doña Ana, enferma y la echó de casa. Le dijo que se fuera de Kiko Rivera y Anabel Pantoja decía que podían no ser los nietos modelo que pintan en los medios de comunicación, no venía ninguno de los dos. Doña Ana ha estado días y meses sin que fueran Kiko, Anabel, ni nadie, añadía. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.